Yo le aprecio mucho al nuevo secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, que me haya aceptado esta llamada. Pepe, ¿cómo estás? Pepe Toño, hace unos días estabas aquí sentado como director de Petróleos Mexicanos, y hoy estoy hablando contigo ya como secretario de Hacienda, una secretaría que no te es ajena, por supuesto. Sí, buenas tardes, Joaquín. Pues muchas gracias por permitirme esta entrevista, y saludo a tu auditorio. Y en efecto, hace unos días estaba ahí en tu cabina como director de Pemex y ahora como secretario de Hacienda, en donde trabajé 10 años, así que como mencionas, no me es ajena. Bien, el presidente te dio instrucciones muy claras hoy, ¿sí? Sin duda alguna. La verdad es que el mensaje se puede resumir en uno, te diría yo, darle continuidad. Y continuidad se desdobla en varios elementos, en varios efectos precisos. Continuar fortaleciendo la estabilidad macroeconómica y el buen funcionamiento de los mercados financieros, mantener finanzas públicas sanas, ejercer el presupuesto de manera transparente, eficiente y con estricto apego a la ley, cuidando mucho los recursos de la reconstrucción, trabajando en la inclusión financiera, mencionó específicamente seguir trabajando en la ley financiera de tecnologías, la ley Clintech, respetar el acuerdo de certidumbre tributaria. Así que, pues, todos estos elementos fueron bastante claros y con el último objetivo, que es mantener la estabilidad y el crecimiento económico. Ahora, ahora, José Antonio González Anaya, una cosa, estamos viendo que, pues, sí hay momentos de incertidumbre, la bolsa está bajando mucho, en este momento el dólar interbancario está en 18.57, está la incertidumbre por el tratado, la negociación del Tratado de Libre Comercio, y yo agregaría también la volatilidad por la posible aprobación de la reforma fiscal de Trump. Mira, estos tres elementos que tú bien mencionas, incluso aquí en mi discurso, déjame decirlo, yo creo que cuando estuvo aquí el secretario Mees, llevó, condujo la política macroeconómica del país de manera impecable, frente a estos elementos, estos elementos siguen ahí, como tú los mencionas, y lo que hemos aprendido, yo creo, en el último año, es que llevando políticas prudentes, políticas macroeconómicas, fiscales y financieras prudentes, eso ha demostrado que la economía mexicana es resistente, y como se dice que es un anglicismo, resiliente a estas cosas. En los tres temas que tú mencionaste, el TLC, pues nosotros seguimos pensando que esto va a llegar a buen puerto, hay un calendario de reuniones, va a haber uno en diciembre, otra reunión en enero, y esto va caminando. El tema de la reforma fiscal, yo creo que hay que esperar, Joaquín, todavía se está moviendo mucho, todavía se está moviendo mucho, y pues habrá que esperar para ver qué se tiene que hacer. Ahora, en el caso del petróleo, hemos visto que, pues ha habido una alza notable, está en 52, 53 la mezcla mexicana, está arriba, que te hablo de, pues, 10, 11 y hasta 12 dólares, pues ha estado del precio referencial para este año de 42 dólares, pero no sé cómo está la producción, ¿se ha reducido o cómo se encuentra? Mira, puedo hablar todavía con conocimiento de causa ahí, T-Mex está en ruta para cumplir la meta de producción de este año, que es un millón 944 mil barriles. El año pasado se cumplió la meta de producción, y este año sería la segunda vez que se cumple al hilo. Esto no ha ocurrido desde hace 20 años. Yo te diría que quizás más importante, la meta de producción para el próximo año es ligeramente, y enfatizo la parte de ligera para no confundir, ligeramente superior a la de este año. Es un millón 951 mil barriles, un poquitito arriba. Pero lo importante aquí, Joaquín, es que sería la primera vez, desde el 2004, que Pemex aumentaría su producción. Es una cosa bien importante, en el 2004 todavía estaba aumentando la producción de Cantarell. Entonces, yo creo que son buenas noticias conservadoras, pero que sí se ve un punto de inflexión en la producción de petróleo. Bien, de lo que he hablado, estoy hablando con José Antonio González Anaya, el nuevo secretario desde hace dos horas, sí, de Hacienda. Bueno, que tomó posesión, el presidente le tomó protesta a las 11 y 5 de la mañana en Los Pinos. José Antonio González Anaya, el tema del déficit, ¿es algo que te preocupe o no? Yo he escuchado muchos comentarios que si está muy alto, que si es viable. Tú dinos como secretario de Hacienda. Pues mira, la verdad es que lo primero es que estamos en ruta para cumplir nuestras metas fiscales. Las metas que fijó el Congreso, estamos en ruta para que esto así ocurra. La deuda con los remanentes operativos, el déficit con los remanentes operativos del Banco de México, va a hacer que sea menor. Lo que aprobó el Congreso fue un déficit de requerimientos financieros del sector público de 2.9, con los remanentes va a ser de 1.4. Pero a mí lo que me gustaría enfatizar es que la meta del déficit se va a cumplir. Y esto ha sido un proceso que se ha venido haciendo y nos va a llevar al siguiente proceso de consolidación fiscal. Lo que vemos es que la deuda del año pasado se va a ir bajando gradualmente. Estaba aprobado que la deuda cerrara en 50.2 y ahora con los remanentes... ¿En 50.2 qué? Disculpame, Joaquín, 50.2% del PIB y ahora con los remanentes del banco se va a reducir a 48 puntos del PIB. Ahora lo que vemos es... Dime una cosa, José Antonio, disculpa que te interrumpa. Eso para los que no sabemos, ¿es mucho o es poco que pase que esté en el 48%? Porque suena muy fuerte, ¿no? La deuda es del 48% del PIB. Mira, la verdad es que comparado con otros países es una cantidad menor, es una cantidad baja. México es un país que no está altamente endeudado comparado con otros países de la OECD. Pero aquí lo importante y la razón por la cual el secretario Mis y el secretario Videgaray arrancaron un proceso de consolidación fiscal es para que la deuda no siguiera subiendo. La preocupación que existía era que iba subiendo como porcentaje del PIB. Ahora la deuda está bajando como porcentaje del PIB. Y ese es el indicador relevante y por eso las calificadoras en los últimos seis meses cambiaron las perspectivas de México a estables e incluso algunas a positivas. Entonces yo creo que va en buen camino y el mensaje que yo daría y las instrucciones del presidente es continuar con este proceso de consolidación. Y por último, secretario González Anaya. Es la primera vez que te digo así, secretario González Anaya. Sí, así es. Suena bien, ¿no? Bueno, este encargo es un gran reto. Sin duda es el honor más grande de mi vida, pero es un gran reto, Joaquín. Es un gran reto. Usted decía así, lo me imagino, secretario González Anaya. ¿No ves tú algún tipo de riesgo cómo van a interpretar los mercados que en este momento de volatilidad internacional y de incertidumbre interna, ¿sí? Una incertidumbre interna por esa misma volatilidad exterior. ¿Se dé un cambio en Hacienda y se dé el cambio en el Banco de México? Mira, Joaquín, yo esperaría que... Quiero ser cuidadoso y por eso estoy cartamudeando. Con modestia y con humildad, los mercados... O sea, yo trabajé 10 años en Hacienda, estuve al frente del INSS y sobre todo al frente de Pemex. Una de las tareas que tuvimos fue precisamente estabilizar las finanzas de Pemex. Entonces, conozco mucho a los inversionistas y a los mercados. En varias ocasiones fui conjuntamente con el secretario de Hacienda. Entonces, yo te diría que me conocen bastante bien. Ojalá, yo esperaría que los mercados lo vean como alguien que va a continuar las políticas que a México le han redituado muy bien, que es la estabilidad macro y para la promoción del crecimiento, pero de manera muy prudente. Y el mensaje es ese, continuar con estas políticas que cuestan mucho trabajo. Oye, y por último, José Antonio González Anaya, ¿cuándo te enteraste que ibas a ser secretario de Hacienda y cómo? Híjole, pues esa fue una conversación con el presidente de la República y me gustaría mantenerla privada para mis historias. ¿El sábado o el domingo? Pues mira, uno de esos días. Vamos a dejarlo ahí, Joaquín. Venga, entonces tendré que averiguar yo, ¿no? Muy bien. Seguro lo vas a averiguar. Gracias, José Antonio. Te mando un abrazo. Te deseo éxito porque en tu éxito estará el éxito de este país y de nuestros hijos y de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Joaquín. Gusto en saludar. Muy buenas tardes, José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, desde que hoy protestó el cargo ante el presidente de la República a las 11 de la mañana con 5 minutos en el Sanón López Mateos de los Pinos a la renuncia de José Antonio Mid.